El día de hoy les traigo la historia de Junjun, uno de los personajes más queridos de Konosuba y futura jefa de los demonios carmesí, así como amiga y autoproclamada rival de Megumin, espero disfruten de este video, comencemos. Historia Junjun es la hija del jefe de la aldea de los demonios carmesí. Ella y Megumin eran compañeras de clase en la academia de magia de su pueblo. Megumin siempre fue la mejor estudiante, mientras que Junjun fue la segunda mejor. Debido a que ella es quizás la única persona normal que ha nacido en la aldea de los demonios carmesí, Junjun a menudo era ignorada y olvidada, y debido a su buen corazón y su naturaleza ingenua a menudo sus compañeras se aprovechaban de ella, especialmente Funifura, Dodonko y Megumin. Después de retrasar deliberadamente su nivelación para quedarse con Megumin, Junjun aprendió magia intermedia para salvar a Comeko, la hermana menor de Megumin de los monstruos. Después de su graduación como una maga, Junjun siguió a Megumin a Arcanletia y luego en su viaje a Axel, donde una vez más demostró ser una maga poderosa incluso con magia intermedia. Una vez en Axel, Junjun intentó varias veces unirse a un grupo pero debido a su personalidad tímida, fue incapaz de unirse a algún grupo y a menudo se encontraba sentada sola en el gremio de aventureros. Ella se unió a la búsqueda del demonio Host, un demonio mayor que sirvió a Wallback. Más tarde lo derrotó junto al grupo de Rex y Megumin. Después de ver cuán poderosa era la magia de explosión de Megumin, Junjun se fue en un viaje para aprender magia avanzada donde conoció brevemente a Wallback. Una vez que regresó a Axel, Junjun aún continúa pasando la mayor parte de su tiempo sola. Sin embargo, finalmente es capaz de familiarizarse con el grupo de Kazuma, durante su estadía en la aldea de los demonios carmesí. También comenzó a pasar más tiempo en la tienda de Whis y se hizo buena amiga de ella. Tiempo después, Dust intentó varias veces acercarse a Junjun. Sin embargo, sus planes de seducción nunca funcionaron. Durante este tiempo incluso pudo hacerse amiga de Vanir, y aunque se niega a decir que es amiga de Dust ya que es un pervertido con ella Junjun si considera a Dust su amigo. Después de impedir que Megumin se volviera una criminal, se hace amiga de Iris disfrazada de Alice y conoce mejor a Chris y Cecily. Tiempo después, ella se unió al grupo de Kazuma en su viaje a las líneas del frente de la guerra para enfrentarse a Wallback. Más tarde, consiguió pasar la prueba para convertirse en la próxima jefa de la aldea de los demonios carmesí, con la ayuda de Aqua, Darkness y Aegis. Debido a sus grandes logros, Junjun se gana el respeto de la gente de Axel y su aldea. Esto ayuda lenta y ligeramente a sus problemas de confianza, que culminan con su unión en la búsqueda de Aqua y luego se unió al grupo de Kazuma en la lucha contra el rey demonio. Personalidad Junjun tiene una personalidad determinada, cariñosa y gentil. También es bastante tímida y rápida para sonrojarse. Ella no siempre es honesta con sus sentimientos. Aunque es muy inteligente, a menudo toma las palabras de otras personas demasiado literalmente. Aparte de Megumin, nunca se enfrenta a los demás, incluso cuando sabe que le han mentido. Ella es el único demonio carmesí que no muestra un comportamiento excéntrico, lo que la lleva a tener sentimientos encontrados hacia su propio clan. Sin embargo, se insinúa que Junjun tiene tendencias Chun y Jo como las demás, como la forma en que se preocupa por las opiniones de otras personas sobre ella. Debido a que no puede hacer amigos, Junjun se emociona fácilmente cuando alguien se le acerca para pedirle que se una a su grupo. Desafortunadamente, como un demonio carmesí, sus ojos brillan de color rojo brillante cuando están emocionados, lo que la ha llevado a asustar a los aventureros que querían agregarla a su grupo. Ya que Junjun se emocionaría y sus ojos brillarían intensamente en el momento en que alguien leyera su solicitud para unirse a su grupo en el tablón de anuncios del gremio. Junjun también es bastante pesimista, siempre pensando que la gente asume lo peor de ella, como consecuencia del aislamiento social que experimentó al crecer en la aldea de los demonios carmesí. Conocida como la querida maga del arco supernovato de casa en solitario, para los diversos aventureros alrededor de Axel, es famosa en la ciudad por rescatar a los aventureros principiantes atrapados en un apuro. Sin embargo, en lugar de quedarse para recibir agradecimientos, sale corriendo tan pronto como lo salva, malinterpretando la situación y gritando, perdón por hacer algo tan innecesario. Junjun es una hermosa joven con ojos de color carmesí, una mirada decidida y gentil con cabello castaño oscuro atado en dos colas gemidas. Con cintas que se encuentran sobre sus hombros. Además de ser más alta, con extremidades más largas y un cuerpo más desarrollado, es muy similar en apariencia a Megumin. Junjun generalmente usa túnicas negras y una capa, similar en diseño a la de Megumin. Ella empuña un bastón de plata y mantiene una espada corta envainada alrededor de su cintura. Debajo de la capa, lleva una blusa escotada y una minifalda rosa ultracorta. Ella usa un atuendo revelador, sin embargo, no por preferencia personal, sino porque alguien la engañó para que pensara que es una buena manera de hacer amigos. Habilidades Debido a que Junjun fue una solitaria durante casi toda su vida, puede ocultar casi por completo su presencia a los demás, si tiene incluso el más pequeño de los muebles frente a ella. Por ejemplo, una estantería, una mesa o simplemente un estante de compras. Magia básica Junjun aprendió magia básica con la intención de usarla para ayudar a sus compañeros en su viaje. Magia intermedia Junjun se vio obligada a aprender magia intermedia bajo presión para salvarse a sí misma y a Megumin de los monstruos. Hoja de viento Este hechizo crea una hoja de viento afilada en el aire que puede cortar a un oponente. Bola de fuego Genera una bola de fuego que puede ser lanzada a un objetivo. Ráfaga de congelación Hace una ráfaga de escarcha blanca que puede congelar a un oponente en su lugar. Magia avanzada Después de trabajar mucho, finalmente pudo aprender la magia avanzada sinónimo de su aldea. Luz de saber Crea una hoja de magia que puede atravesar a sus enemigos. Curiosamente, este es uno de los hechizos favoritos de Junjun. Teletransportar Esta habilidad le permite a Junjun guardar puntos de control que puede usar para teletransportarse a donde ella quiera y le permite teletransportarse lejos del peligro. Prisión de cristal Encierra al oponente en hielo. Rayo Invoca relámpagos del cielo para golpear a su oponente. Pantano sin fondo Crea un pantano púrpura sin fondo frente a ellos. Cualquiera que entre en contacto con él se hunde en él. Infierno Crea una poderosa y gran ráfaga de fuego. Tornado Como su nombre lo dice es un hechizo que crea un tornado devastador. Curiosidades Junjun celebra su propio cumpleaños sola e incluso da regalos y organiza una fiesta donde ella es la única persona allí. La cuenta de Twitter de Konosuba reveló que el cumpleaños de Junjun es el 29 de febrero. A menudo juega partidas de dos jugadores sola, como ajedrez o damas, y se turna para cambiar de asiento para actuar como segunda jugadora. No ha podido unirse a ningún grupo debido a su timidez para confrontar y preguntar a la gente si puede unirse y a menudo huye, cuando un grupo que salva intenta agradecerle o pedirle que se una a ellos. Una vez le pidió a Kazuma que engendrara un hijo con ella. Junjun tiene una marca de nacimiento de código de barras en la parte interna del muslo muy cerca de su entrepierna. Junjun tiene ansiedad social, un trastorno que causa un temor intenso y persistente a ser observado y juzgado por los demás. Este miedo puede afectar el trabajo, la escuela y otras actividades diarias. Incluso puede dificultarle a ser nuevos amigos y conservarlos. Lo bueno es que el trastorno de ansiedad social se puede tratar, y esto se ve reflejado poco antes de finalizar la historia donde Junjun finalmente parece haberlo superado. Y espero que les haya gustado este nuevo video, y de ser así no olviden apoyar al video con su buen like, para así hacer lo posible y traer más videos lo más pronto posible. También recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones, para no perderse más contenido nuevo que se sube al canal. Sin más por comentar nos vemos en el próximo videito. ¡Gracias!